¡Hello! Bueno, primero el elefante de la habitación. Sí, me he vuelto a retocar el pelo. Ahora soy más rubia porque cuando apetece verano, apetece color fresquito, luz en la cara. Soy muy blanca. Y lo segundo, y de lo que os vengo a hablar en este vídeo, es que tengo una boda el sábado y no tengo la menor idea de qué ponerme. Necesito vuestra ayuda. Llamadme indecisa, llamadme lo que queráis, pero os voy a enseñar unos cuantos outfits y vosotras me ayudaréis a elegir cuál. Tengo varios vestidos, tengo varias faldas, no sé qué ponerme. Os pongo un poco en situación. Es una boda de noche, pero empieza por la tarde, empieza a las 7, así que de noche realmente se hará hasta las 10 por ahí, no será de noche. Es una boda familiar, no es una boda muy pomposa, así que, bueno, de todas formas yo no soy de arreglarme pomposa para las bodas nunca. Así que no me vais a ver en ese caso. Y tengo varios vestidos que quiero enseñaros y que no sé cuál ponerme. Os voy a dejar en la caja de información los links a todo lo que voy a enseñar para que podáis, si os entra el ansia viva, ponéroslo y comprarlo y ese tipo de cosas. Y bueno, vamos al lío, os enseño lo que hay y vosotras me decís cuál os gusta más. Antes de empezar tenéis que saber dos cosas sobre mí y cuándo me arreglo para ir a una boda. La primera es que me da igual llevar tacón o no. De hecho, si no llevo tacón, casi que mejor. Y la segunda es que yo el protocolo, bodorrio... Quiero decir que si quiero ir de negro a una boda, voy de negro. Así de simple. De blanco, evidentemente, no voy a ir a una boda. Pero de negro, pues sí. Y más es una boda de noche. Porque yo no he entendido nunca esto de negro luto. Entonces, un vestido es negro, ¿vale? El primer modelito y el primer conjunto que os enseño es este que vais a ver en pantalla. A continuación es un vestido fucsia que me encanta cómo queda, me encanta cómo favorece al cuerpo. Y es larguete, aunque la verdad es que no es largo como para ponerse unos taconazos porque se verían. Y si llevo un vestido largo, me gusta que no se vean los tacones. Así que no sé qué haría, necesitaría un tacón medio. Me gusta mucho, es una opción muy primaveral, muy veraniega, me da muchísima vida la cara porque yo soy muy pálida. Así que esta es la opción. Para combinar con este vestido tengo dos cinturones. Los dos son de esfera. De todas formas, ya os digo que todo lo que podáis comprar online os lo voy a dejar en la caja de información. Ambos cinturones son de pedrería. Este para este vestido me gusta más porque tiene esos tonos un poco más rosados, plateados... No sé, creo que combinar un poquito mejor con el vestido. Aunque se ve la costura de abajo que no me acaba de entusiasmar. Este otro es un poquito más grande, o sea que se ve más. También siguen los tonos plateados y grisáceos que creo que combinan bien con el fucsia. Pero este no combina tanto tanto como el otro. No sé, aunque la verdad es que los dos me gustan. Y este será probablemente el bolsito de mano que vaya a llevar en cualquiera de las tres opciones. Porque es que me encantan estas cosas. ¿Y qué queréis que os diga? Me encantan este tipo de bolsitos. Me sale el hippie que llevo dentro. Además tiene cadenita para colgar. Porque luego tengo esta otra opción, pero sinceramente me parece too much. No sé, ¿vosotras qué opináis? Y como zapatos pues tengo estos de Zara que son del año cero, pero me siguen encantando. Los cuido con moro en paño porque son preciosos. Lo que pasa es que se ve demasiado el tacón porque son bastante altos. Y estos otros que ya os he hablado mil veces de ellos, pero los veo demasiado excesivos. El vestido fucsia, la pedrería, los zapatos plateados, demasiados puntos de atención. Así que os lo enseño pero están prácticamente descartados. Esta otra opción sería tan maravillosa porque sería plana, no se vería el tacón. Y no sé, que tienen pedrería y son súper chulas. La segunda opción es un poco más elegante. Aquí tenéis el vestido. Es un vestido negro de encaje largo hasta los pies. Podéis ver el forro que está hecho un burruño al ponérmelo. Se ajusta bajo el pecho, más o menos a la altura de la cintura. Y en fin, el encaje me parece precioso. Está muy bien conseguido. La raja que tiene al lado de la pierna está muy bien acabada. Este sí que roza el suelo, si no llevo tacones. Así que tendría que llevar tacones. El detalle que me encanta de este vestido es lo que vais a ver ahora. Es la espalda que tiene. Este escote me parece súper elegante, súper bonito. Y es que el encaje está genial acabado para ser un vestido de chino. No se ve muy bien pero en el cuello también tiene esa blonda como con pestañitas. Qué bonito es. Os lo enseño sin cinturón pero también podría perfectamente ponerme cualquiera de los dos cinturones. Aunque creo que este sería el que mejor le quedaría en este caso. Porque este otro lo veo... No sé, no me acaba de convencer. De todas formas, ninguno de los dos me acaba de convencer realmente con este vestido. Porque ya de por sí el encaje es muy llamativo. Y si le meto encima un cinturón lo veo demasiado. Y sí, el bolso, por si acaso os extrañaba, pues va a ser este. Y en este caso solo tendría esta opción de zapato. Esta tercera opción os la enseño por enseñarla pero realmente no me convence mucho. Es la que menos me gusta. El tono me gusta mucho pero necesitaría estar bastante más morena para que me quedase bien. Porque si no, es que no sé, no se sabe dónde termina la falda y el crop top y dónde empiezo yo. Es muy bonito, la falda me encanta, tiene una caída preciosa. Y cuando camina se mueve que da gusto verla, de verdad os lo digo. Y el crop top es que no sé, es súper chulo con las lentejuelas y tal. Así como cámara profesional te podría ganar la vida. Está poniendo más caras. Es demasiado princesita para mí, demasiado rosa, demasiado chic. Pero bueno, yo os lo enseño. Y aquí tenéis un zoom de la camiseta. Por favor ayudadme, dejadme en los comentarios cuál es el que más os ha gustado. En realidad este vídeo era un poco más fashion, un poco más lookbook. Pero no quería en plan enseñaros vestidos de boda, ya está. No, en plan venga va, quería que fuese más interactivo. Así que por favor, por favor ayudadme. Eso, dejadme en los comentarios cuál os ha gustado más y os diré la decisión final. Este sábado es la boda, así que voy a preparar un Get Ready With Me. Para que podáis ver cómo me arreglo, maquillaje, peinado, outfit, uñas, todo. Os lo prepararé para la semana que viene. Espero que os guste, porque no he hecho nunca un vídeo de este estilo. Pero espero que os guste. Sí, mis uñas están desastrosas precisamente porque me las tengo que arreglar para el sábado. Y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Bye. Las instrucciones ponen que tienes que coger un mechón de no más de 3 centímetros de ancho. Tengo miedo. Ahora sí lo ha cogido. Pi. Au.